La extensión universitaria se define como aquella intervención en la que egresados, estudiantes o profesores de la Universidad de Antioquia buscan beneficiar a un sector de la comunidad. Si usted hace parte de ese público, le invitamos a consignar su idea en un proyecto y conseguir así los recursos necesarios para ejecutarla. Son hasta 8 millones de pesos por proyecto. Informes, línea telefónica 841-7855, convocatoria para proyectos de extensión, acercando a la Universidad de Antioquia con la comunidad.